¡Liajeros y viajeras! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Y acá aquí junto a Mariela Vamos a reaccionar a este video que se ve bastante de vértigo ¿Sí? De vértigo, ¿no es cierto? Sí, de vértigo y vemos... Bueno, la primera imagen se le dio un pata con... Como que una especie de colchoneta, ¿no? Claro La imagen del video aparece en dos tipos durmiendo como en una pared rocosa Muy alta, pero muy alta Y están durmiendo los dos ahí O sea, vamos a reaccionar a este video a ver qué tal Obviamente son chicos escaladores, a lo mejor muskileros, viajeros por el mundo No lo sé Profesionales Claro, profesionales en el té Vamos a darle ahora No hay forma Mira, el tipo está saltando O sea, son locos que no tienen que ganar El tipo ya está durmiendo, despertó, ahora le llegó la comida Mira el tipo, ¿qué tal siente ese tipo ahí? O sea, es blandito Es blandito y encima se siente y salta, o sea... Acá podemos ver los dos tipos bastante cómodos, bastante felices Ese tipo está bastante feliz A lo mejor le contó un chiste, no lo sé En ese acantilado lo veo difícil que puede hacer algo más que dormir Y contarse un chiste Más que eso, dudo Dudo que se puede hacer algo ahí No sé, a veces A veces uno con calentura puede hacer muchas cosas A lo mejor ahí también, no lo sé Pero ese ya es otro tema El vértigo igual es difícil, ¿no? Es difícil estar ahí con vértigo ¿Sí o no? Estamos hablando de aventuras ¿De aventuras? Por eso digo El vértigo en esta aventura está difícil Se ve bien alto, la verdad yo No estaría nada feliz, creo En mi último trek que iba a ser Este fue un lugar Y había una parte donde Toda la gente se tomaba fotos Que era como que una piedra Y como que salía de Digamos que como que salía Y pero Este, todo el abismo abajo Entonces Yo fui Me acerqué a la piedra Y no pude Seguir hasta la punta Porque Mis piernas empezaron a temblar Horrible Sentí todo el vértigo O sea, es una sensación Que te inunda todo el cuerpo Y Me temblaron las piernas Horrible Por más que en mi mente Dije Tranquilízate Cálmate ya O sea, ya No Mi cuerpo no me obedeció Mis piernas seguían temblando Me tuve que sentar Y de ahí luego me retiré Para estar segura Y Hasta que no salí de ese lugar Mis piernas no dejaron temblar O sea, fue una desconexión De mi mente y mi cuerpo Por más que me dije No pasa nada No pasa nada No Era como que mi cuerpo Alertaba ese peligro Y empezó a temblar Y no lo pude controlar Claro Creo que me pasaría lo mismo acá Sí Pero lo intentaría Yo lo que te contaba Es que me pasó algo Súper similar Súper similar Para que ustedes sepan En el 2016 Con un amigo En ese entonces Fuimos al cajón del mes Viajamos de Santiago para allá Reservamos la entrada Pagamos la entrada Para el bungee Mi amigo lo hizo Se tiró Era un tipo de grúa Yo puse una gombo Con lo que se tiró Y en mi caso Me llevo mi turno Y no pude Estaba en la Mirando abajo No podía Estaba como Amarrándome acá Como estas cosas Como de los fierros Y no Mi cuerpo no quería Pero hay mente Me decía Ya apagamos las cuestiones Y no No pude El tipo me contaba Uno, dos, tres Tire No Uno, dos, tres Tire No Y le dije Esta es la última Me dijo Esta es la última Si no te tiráis Y ahora Caca Y yo Mucho La hueá Me voy a perder la plata Ya Uno, dos, tres Y no me tiremos Como tú me dijiste En otros lados Los tipos te tiran Pero acá no El tipo me dijo No, no se puede tirar Casi no Ah, me gusta He visto otras experiencias De otros conocidos Y sí Pues Obviamente Sí iban con toda la intención Pero en el momento Es como Que se quedaron Paralizados No podían No podían Entonces Dijeron No, no he venido Hasta acá Para no lanzarme Así que De todas maneras Voy a hacer Y pedían ayuda De los que estaban ahí De los que tiraban Y Cargaron a la persona Y la lanzaron Sí Así que ya Igual lo hacían Con todo el miedo Del mundo Pero lo hacían Pero en tu caso Mira Es diferente del mío Porque A mí me temblaron Las piernas No es que me quedé Paralizada O sea En parte Paralizada Pero Era que estaba temblando Y me molestaba Porque no podía No lo podía controlar Y entonces En cambio tú Es como que te quedaste así Estático No, no, no O sea Yo me moría Simplemente Mi cuerpo No me dejaba tirarme O sea Es como que Como que mi cuerpo Le mandaba a mi mente El vértigo no O sea Acá no te tiras O sea Tu mente quería Pero tu cuerpo No te dejaba No No quería Bueno Sigamos con el video Ya Mira el tipo Hizo hasta su casita Y Claro O sea Mira Ahí está Es el mismo Tenían dos pisos Es el mismo Este Digamos Este Este inflable No sé Este como colchoncito Digámoslo así Y pusieron la tienda Este Alrededor Supongo que pasaron la noche Ahí entonces Sí Es como que están mostrando Harta escenario ¿Cachai? Claro Armaron Este Mira que la arman La desarman Claro Armaron su tienda Ahí para pasar La noche Digámoslo así Ahí se entiende Lo que pasa Que según esto Estuvieron muchos días Subiendo hasta que llegaron A la cima Claro Ahí está Viste Mira que llegaron A la cima Y eso Entonces Por eso es que se mostró Tantas veces Que armar Como la cama Y ahora se entiende Mientras iban subiendo Era tan alto Que pasaban días Tenían que dormir Y sin continuar O sea Es una gran aventura Es harto trabajo Porque no se sabe Cuántos metros De altura tendrá Pero claro Es como que Como es algo así Recto Y claro Hasta ciertas horas Aguantaban Y armaban la tienda Descansaban Y luego Descansados Volvían otra vez Así como Pero eso Eso igual da para pensar Porque ellos tomaron Como por decirte El camino más rápido Porque si fuera un recto A lo mejor Si siguen por otro camino Se demoran más días Entonces Al subir recto Ir durmiendo el día A lo mejor Sabrán muchos días También puede haber sido eso también O simplemente Querían hacer eso también La cosa es que Bueno Para terminar este video Déjenme aquí abajo En los comentarios Si ustedes harían Este tipo de cosas Escalarían esto Y aparte Si dormirían En esa circunstancia Así que voy a estar leyendo Cada uno de sus comentarios Y eso Escribanlo aquí abajito ¿Tú lo harías? ¿Dormirías ahí? Yo creo que No creo que dormiría A lo mejor Escalaría un poco Porque igual te había dicho Que yo hace mucho año En Argentina Estuve en Argentina Con mi familia Era como 18 años 19 años Escalábamos Ese tipo de cosas Y sí No me daba miedo Porque obviamente La altura era pequeña Era un juego Pero igual subí Las cuestiones con mi hermana Esto ya Otra cosa Pero yo creo que A lo mejor Si intentaría escalar Pero dormir yo creo que no Creo que no No sé Habría que estar ahí En realidad Pero yo creo Hasta el momento Creo que no Porque si no pudo El Bungie Menos esto ¿No? Claro Pero al menos Pues vale el intento Yo también lo intentaría Bueno Antes de terminar el video Voy a mostrar El video Que encontré De mi amigo Que hay como 2016 2016 Está en YouTube Está en YouTube Ese video Y Se llama Algo de Dinamo Mundo Dinamo Mundo A ver si Ala pero Está en los del 2021 Mira 2016 Para que lo veas O sea Buscaste bastante No Escribí Escribí Sergio Hola ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Sergio Es justo de la suerte De que estuvo con su nombre Al cajón del Maipo A tirarme el Benji Este Hay aún Maipo Por favor Toma posición Para hacer tu salto Ya Dar instrucciones Fuera del cable Ya Hay una parte Que le dice acá Como que tenga cuidado Con el cable Porque cuando rebote Se puede pegar en la cara Claro Si Si me dan cuenta De ese peligro La cosa es que Mi amigo Yo me acuerdo Como que se lo olvidó O algo Este se tiró Y se pegó en la cara igual Pero no le pasó nada ¿O sí? No O sea Fue como una cachetada Supongo Claro Igual Este se tiró Yo creo que sería Muy bacán Como que Estas experiencias Extremas Te permiten Como que Si uno está bien Estres Sabes Como que Si Te libera Completamente Anda Anda por una situación Difícil Es muy liberadora O sea Es Como que Toda la adrenalina Es como Lo sueltas En ese momento Así es Pero bueno chicos Para decirles Yo ahí no pude Tengo esta Fura foto nomás Él lo logró Yo no No se preocupen chicos Voy a obligar a Christian Para que se lance conmigo Nos vemos en un próximo video Chau Si sobrevives Ah y este Que nos comenten pues Este La gente intrépida Los que serían capaces De hacer De hacer eso Chicos Escríbenme Como les dije Y ahora si Nos vemos Chau Y no olviden Suscribirse al canal Y seguirme en Instagram Y en tu Instagram Y en el Instagram De producciones Que estoy haciendo también Y ahora si Chau Chau Chau